REINO Y MAÑANA ERA VELASCO ALVARADO ERA VELASCO ALVARADO HOY DÍA ES RECORDADO MAÑANA ES ULVIDADO ESTE ELE MOMENTO TARADO POR ESO ESTE REINO YO SI QUE LO HE GOBERNADO VES TÚ A MÍ NO ME ATACAS MUCHO MÁS PORQUE ESTE BRANCHITO SOLO ES UNA RATA ANTELA UN REINO MAÑANA UNA CHACRA NO SABES QUE ESA CHACRA PRIMERO FUERON UN PAR DE LATAS NO ES PARA TANTO TE ESPALTO MANO TÚ NO ERES UN ENCANTO MAÑANA ES UN REY PERO ES UN ESPANTO TIENES QUE ENTENDER QUE TAMBIÉN EXISTEN PEONES BLANCOS CUÁN NO LO VAS A ENTENDER MÁS LO QUE SIEMPRE QUE PORQUE DÍA EL REINO LO GANO YO OCUPO SUPREMACÍA TIENES QUE ENTENDER QUE HAY UN NUEVO MAÑANA TODOS LOS DÍAS TIENES QUE ENTENDERLO HIJA MÍA QUE ESTO ES SUPREMACÍA PERO SI ES DE MI REINO RESPETA MI JERARQUÍA RESPETA MI JERARQUÍA QUIERO EN MI PROPIO EJE ESTA ES MI HEGEMONÍA Frita y todos los días Te estoy ganando, hija mía La temática dice que es una escoria Solo dice con ella, ella consiguió la gloria El mañana es una escoria Yo no pienso en el mañana Porque yo me apodo la reina Victoria Para mí no hay día, para mí hay años No lo entiendes que tú eres extraño Mano, tú eres un engaño Mañana te hace feliz lo que ayer te hizo daño A mí nada me daño Miren, cada momento la luchó Tú eres cristalero y improvisador Ya que lo que hago hoy mal Entonces mañana lo hago mejor Es cierto, porque te me acercas tanto Hay distanciamiento Respeta en este momento Respeta los rangos Random es mi movimiento ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Aplausos, tiempo! ¡Batalla! ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? En 3, 2, 1 ¡Réplica! 3, 2, 1 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale al mango! ¡Fristalero al mango! Tú no eres para tanto Para ganarme A mí no están votando Solamente somos jas en blanco Tú no eres para tanto Mucho menos niñitos Que andas en llanco Cosas por hoy Lo que pasa hoy en día Me están robando en barranco Mano, quizás pena Que tu rima Nunca si tú es buena Tienes que entender Que si la sartén no es buena El mango también quema Bueno, tienes que entenderlo Primero coñarlo Para luego serlo Primero pensarlo Para luego verlo Si quieres ser yo Primero tienes que proponerlo ¡Dale! Yo no quiero proponer ser tú Yo no quiero proponer ser tú Quiero ser trainer Con más virtud Más talento Flow Y más actitud Soy fresco Soy fresco Soy fresco Ves que el dinero sí quema A mí no me importa Sí quema Sí por todos mis amigos Ya están Y tengo yemas Yemas No lo miento Mano En este momento Tienes que entender Que no me ganas Por más que tu nombre Ser entrenamiento Porque yo tengo talento Y esta huevada Pierde de nacimiento Pero para ganarme en un evento Necesitas usar dos al mismo tiempo Dos al mismo tiempo Cuatro al mismo tiempo A mí para ganarme en un evento No me puedes ganar Miento No me puedes ganar Respuesta al momento Tú no haces esto huevón Yo te respondo al momento O no Soy un improvisador Sigo su terminación ¿Su terminación qué? Este payaso qué? Lo que hace para mí Que no es escaso Dice que tú vienes Pero ellos son como pantera negra Porque también me hicieron Cuando te cruzaron los brazos Porque tú no me habías empatado Huevonazo Yo te había ganado Y si no te habían quedado no claro Ahora la distancia La he alargado ¡Tiempo! 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 ¡Curados en 3, 2, 1! ¡Ay! ¡Aquí rápido, genial! ¡Aquí, choc! ¡Aquí, choc! ¡Aquí, choc! ¡Aquí, choc! ¡Aquí, choc! resultados, entonces creo que la tara está de ese lado, sabes que es un 2x2, pensar más rápido, improvisador, improvisador, hasta donde yo sé, eso era 4 huevón, eso era 4 huevón, anormal, no sigas mi terminación, sé más original, sé más original, qué porquería, me lo dice el que le copia el estilo vaquían, yo por qué le voy a copiar el estilo vaquían, si tú tienes la polera y la piel de Sian, tengo la piel de Sian, cosa que tú en tu vida nunca serías, yo no quiero ser Sian, quiero ser trainer, el que ya hay todos los días, el que ya hay todos los días, nunca conocí a alguien que anhelaba con ser una porquería, animal, soy una porquería, porque quiero mejorar, ya jurados, ahora sí, no más réplica, mínima para un lado, para otro, lo tienen, lo tienen, se lo damos en 3, 2, 1, como, como, dale, dale, se lo damos en 3, 2, 1, cristalero al mango, ya tú deja tu llanto, no te me acerques, que no eras para tanto, dije que me raro que me roben en barranco, y se volvió más raro, porque lo está haciendo un blanco, blanco con blanco, ese sos lleno, mano, entiendo, que tú no eres bueno, está bien que piense que sea más bueno, pero tampoco me hagan batallar, con un voto menos, me hagan batallar, con un voto menos, él es el más bueno, 3 líneas de relleno, tú no eres el más bueno, yo sí lo soy y te prendo con queroseno, mano, que me dices que te gano, que canalla, hoy te gané esta batalla, de líneas de relleno, para que te vayas, 3 si importa, si son 3 en raya, son 3 en raya, no son 3 en raya, es la mantarraya que te raya, tú traes de la pantalla, en la rima, no es Wakanda, es un gol de Argentina, un gol de Maradona, Maradona, nunca la dijeron en ningún lugar, eso mejoras, eres una mantarraya, no mejoras, y porque tu impacto, duro un par de horas, mantarraya, y la raya es manta, no puedes conmigo, niño, no encantas, escucharon, la pelota no se mancha, no se mancha, puesto que la coca es blanca, y se responde el mismo que, seguramente que te pregunta cuándo y dónde, habla de pelota y de manta, y en dónde, pero te encuentras escuzco, y yo soy Montes, por la mínima de pos, pequeño detalle, se llama la batalla, se lo damos en 3, 2, 1, 10 minutos para el canal, temática, empate, arranca trainer, empate, 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 empate Por su boca y hoy el pez tiene hambre de derrota Es hambre de derrota No es hambre y lo ves Es gol ganado de plata Pez, hablo de pez No hay empate En este mundo Yo te estoy ganando por una mínima de segundos Una mínima de segundos Porque ese bulto que me vas a ganar Una mínima de segundos Que fue tu tiempo para poder pensar Y luego dice que solamente Viene para improvisar Fracasador de mierda que se conforma Solo con empatar Yo no quiero empatar Yo más bien lo quiero ganar El jurado me quiere tonguiar Ya es ese empate, mitad y mitad No es ese empate Te estoy ganando y no te das cuenta Entonces para partir tu cabeza 50-50 50-50 sano Lo que hace seguro no es tu mano Desde que yo vengo de otro plano Donde nos rodeamos con los marcianos Dime que tú eres un meme porque eres un sano Cuando acabo una ronda se ríe ¿De qué te ríes? Me dices que casi te gano Si hago otra réplica Me metí mi poste a Cavi Dale tiempo, dale tiempo Dale tiempo, dale tiempo Dale tiempo Dale tiempo Dale tiempo al tiempo Dale tiempo Dale tiempo Dale tiempo ¡Suscríbete!